Hola, ¿cómo están todos ustedes? Estamos aquí en el centro de prensa de Pretoria. Se calcula que aquí más de mil colegas están cubriendo la Copa del Mundo. Entre ellos hay 10 salteños con todo el sacrificio que esto implica, pero se llegaron hasta aquí. Uno de ellos es Sebastián Domínguez. Seba, comenteme acerca de tu experiencia como periodista salteño en tierras sudafricanas cubriendo la Copa del Mundo. La verdad que es una experiencia única. Cuatro días que hemos vivido una cantidad de cosas increíbles, incomparables, únicas. La posibilidad de estar en el estadio, la posibilidad de estar en la fiesta inaugural. Cosas que realmente nos van a quedar grabadas en la retina por siempre, pero con una responsabilidad y con un orgullo enorme de estar acá en Sudáfrica siguiendo la Copa del Mundo. Viste a la selección argentina en el primer partido. Estuvimos allí en la cancha, en el Elis Park. Del 1 al 10, ¿cuánto le pones? Y si tenés mucha expectativa con respecto a eso. Creo que a la Argentina en su debut le pongo un 6. Tuvo buenos picos de rendimiento, especialmente el Mascherano en Samuel. Algunas cosas por corregir en la defensa por el lado de Jonas Gutiérrez, por donde atacó mucho el equipo nigeriano. También habrá que ver la aparición de Di María, de quien se espera mucho en esta Copa del Mundo. Pero tengo enorme ilusión con esta selección nacional. ¿Nos quedamos hasta el 12 de julio? Hasta el 12 de julio nos quedamos a vivir acá con los japoneses que se cruzan por detrás y con toda la gente que está siguiendo la Copa del Mundo. Vamos a salvar plata entonces. Gracias, Eva. Sebastián Domínguez, un salteño periodista aquí en Sudáfrica, contando acerca de la experiencia en el centro de prensa de Pretoria. Aquí todos cubrimos la Copa del Mundo.